¿Imagina sus días utilizando una mascarilla para respirar? ¡Queremos aire limpio! ¡Queremos aire limpio! El TIAIRE 2010 reunió a un gran número de jóvenes en el centro de Lima para generar conciencia sobre la contaminación. Cuando llegué yo esperaba poca gente, pero hay bastante jóvenes y motiva mucho más eso. A veces cuando hablan, por ejemplo, del apagón mundial, tú pasas la voz, ¡ay, apaga tu luz! Y te dicen, ¡ah, no, cállete, qué aburrida que eres! ¡Voy a apagar mi luz, voy a estar en internet! Pero no, o sea, el punto es estar todos a favor del planeta. El aire es lo principal, es lo que respiramos, es lo que nos da vida y creo que si está contaminado te contaminas a ti mismo como persona. Los voluntarios se infiltraron entre el público de Real Plaza y quedaron inmóviles reflejando nuestra inacción ante un medio ambiente contaminado. Esta campaña muestra un poco la relación entre nuestros comportamientos y estos tipos de problemas ambientales. En este caso, la calidad de aire es un problema serio del uso de transporte y el uso de transporte tiene que ver mucho con cómo nos comportamos día a día en la ciudad. Y esas intervenciones, como las de estos jóvenes, personas que están participando el día de hoy, enriquecen estas necesidades, pues dan pie a que entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, también como el Tribunal Constitucional, que entidades del Estado tomen decisiones en favor del medio ambiente y las apoyen, las legitimen. La calidad del aire aún no la podemos cambiar poniéndonos una máscara de estas. No vamos a hacer que el aire sea más limpio, pero sí vamos a llamar la atención el día de hoy. Nuestro comportamiento y nuestro compromiso ciudadano puede hacer la diferencia. El Ministerio del Ambiente y la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil se unieron por el DIAIRE 2010. Es un día verdaderamente de felicidad, porque el Tribunal Constitucional por fin ha tomado una decisión muy clara y se acabó la importación de vehículos chatarra, que tengan más de cinco años si son gasolineros y más de dos años si son diésel. Trabajemos todos juntos para tener un Perú más limpio. Limpio de basura, limpio de aguas contaminadas, aire limpio y con menos bosques talados. Y eso lo hacemos juntos todos. Hemos convocado a diferentes grupos de diferentes universidades. Creo que les ha interesado y les ha llamado mucho la atención porque es algo distinto. Utilizar, por ejemplo, esto, el flash mob, que es generalmente juntarse, una multitud, transmitir, digamos, un mensaje y dispersarse rápidamente. Entonces es como que hemos utilizado el arte para llamar la atención y transmitir el mensaje. Para asegurar una gestión ambiental es que los ciudadanos dejen de ser simples habitantes que pasan por la tierra y se conviertan en ciudadanos ambientales. Los jóvenes han dado la muestra de que se puede ser ciudadano ambiental no solamente serlo, sino también transmitir. Todos, sin distinción, colaboraron en esta causa. Únase al DIAIRE 2010 y guarde su auto este fin de semana. De un paseo en bicicleta y sienta cómo la naturaleza se lo agradece. ¡Cuida del aire! 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 ¡Cuida del aire!